Ya es tarde en el litoral, muy temprano salí a comprar Dos tickets para el petróleo, y ve a Pacífico cantar El mundo y el currulado, cantaba el rujo y yo era un pelado Cuando de Cuba llegó la rumba, después lo rico era el sechorreado Ay mía, Pacífico es toda, extraña los pibes y gente de zona Ay, mira cómo va la fiesta, mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo, yo quiero que tú bailes, goces contigo Mira cómo va la fiesta, mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo, yo quiero que esta noche tú bailes, goces contigo Rúbelo y con sol y me amamos frutas de la noche Temos frutas frescas, mi hermano, y mezclamos la papaya y el banero Llegaron los cubanos, toquemos la papaya y el banero Trajemos frutas frescas, mi hermano, somos latinos y es por eso que acabamos Mi hermano, eso lo está lento Yo lo tengo, ni si quieres vaya el rato Yo lo tengo, si te gusta el reggaeton Yo lo tengo, vos prefieres a un cubano Yo lo tengo, salsa, yo quiero canto Yo lo tengo, que tú quieres bocáticos Yo lo tengo, un latimo curula Yo lo tengo, que venga gente de zona Yo lo tengo, a que bailes a gozar Pacífico Y hay una música loca Tama y yo trigo, este vende especialmente para ti Este es mi flow pacífica y te conozco a papá La fórmula efectiva y por moreno chichillo triste Y la ropa ya está aquí Y mira, pacífico y te enfodas Esta carne oscribe y gente de zona Y mira como va la fiesta Mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo Yo quiero que tú bailes y no sé conmigo Mira como va la fiesta Mira que esta noche pinta buena No importa si no hay motivo Yo quiero que tú bailes y no vayas conmigo Yo lo tengo Y si quieres vallenato Yo lo tengo Si te gusta el reggaetón Yo lo tengo O prefieres un cubano Yo lo tengo Salsa, yo quiero canto Yo lo tengo Que tú quieres bocáticos Yo lo tengo Un latimo curula Yo lo tengo Que venga gente de zona Yo lo tengo A que bailen a gozar Yo lo tengo Yo lo tengo A que bailen a gozar Las cifras Tres de zona Lo mejor que suena Lo mejor que suena Carlos Huil Le vamos pa' Colombia Le díe Colombia Poema